Presenta Sensus, descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Esta es la semana del hogar en Viacomfort, tienes que aprovechar porque está todo a precios increíbles. Podés llevarte un mega combo compuesto de campana extractora, horno de empotrar y anafe a gas, todo por 649 dólares. Renová tu cocina, aprovechá, dejála increíble con el mega combo de Viacomfort. Llama allá al Fonovía 2507-3883. Bien, y ahora sí le damos la bienvenida al precandidato por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Venimos de un acalorado debate en el bloque anterior, expresidente, en el que, bueno, un poco haciendo foco en el último episodio, protagonizado por algunos vecinos en Casavalle y discutiendo e increpando a Leal. Bueno, surgió acá alguna discusión acalorada en torno a, bueno, a ver... ¿Por qué acalorada? Es bueno que sea acalorada. A ver, a ver. Está bueno que así sea también, ¿no? Con respeto siempre. ¿Cómo ve usted la situación cuando se habla de una sociedad fragmentada? No sé si hay lugar para matices en esa percepción. Y en todo caso, ¿cómo se sale de eso a esta altura, no? Bueno, todos lo miramos con preocupación, con dolor, si se quiere. Y es un fenómeno cada día un poquito más complicado por la naturaleza de los tiempos que vivimos, de los tiempos históricos que vivimos, y por la naturaleza de las circunstancias. Lo tremendo es la violencia, ¿no? Lo tremendo es esa agresividad, que es lo que uno vio en la televisión fugazmente, ¿no? La acusación era que era antichorro, ¿no? O sea, ese era el delito del funcionario que iba a tratar de establecer, digamos simplemente, un principio de legalidad y de convivencia, ¿no? No es nada fácil salir de estas cosas, porque estamos aquí ante una cuarta clase, ¿no? Ya no es, como dice históricamente, ¿no? Los ricos, los pobres y los del medio, que felizmente en el Uruguay, a lo largo, digamos, del siglo pasado, crecieron como para sustentar, digamos, una democracia estable como fuimos, o una democracia social, digamos, como fuimos. Es un proceso de exclusión que se viene dando ya hace años, en algunos aspectos por desarraigo, de gente del interior, ¿eh? De alguna que quedó fuera del foco, otra del foco laboral, me refiero, y otra que fue marginándose, últimamente está además el fenómeno de la droga instalado allí, pero el delito como fenómeno clásico, digamos. El debilitamiento familiar, la famosa familia monoparental, normalmente una mujer con varios hijos de padres que no están a la vista, que no son responsables. De modo que es un tema complejo, que nadie puede tener o asumir con una solución sencilla, es un tema muy complejo realmente, en el cual el Estado tiene que poner todo lo que tiene, ¿no? Es el Estado el que tiene que tratar de interrumpir el círculo vicioso, ¿no? A través de que, y bueno, de todas sus instituciones, no es solo la policía, ¿no? Es la policía, es la policlínica, es el taller artesanal, es el taller de música, es el... en fin, todos los ingredientes con los cuales el Estado puede enfrentar tratando de desmarginalizar a gente que claramente está fuera de los códigos y de las normas. Y a su criterio... De convivencia. Y a su criterio, ¿cómo lo ha venido haciendo el oficialismo en estos últimos años? Algunas voces sostienen que lo han hecho con mucho complejo y con mucha ideología mediante, por lo tanto el mensaje ha tegiversado y eso ha generado que la violencia fuera aún mayor, ¿no? O se afianzara el concepto casi que virtuoso de ser delincuente. Otras voces, por el contrario, entienden que se ha intentado trabajar en todas las otras formas de presencia del Estado y no, justamente, o priorizando la punitiva. ¿Usted qué piensa? Mire, que el Estado ha gastado mucho, no hay duda. Como pasó en la educación, gastó mucho y no aparecieron resultados. Y en este tema también, a mí me da la impresión de que se gastó, se invirtió, se procuró, pero los resultados no aparecieron. No lo digo yo, mi colega Mujica dijo otra vez, ¿no? Las políticas sociales fracasaron y el delito nos pasó por arriba. De modo que este es un testimonio, me parece, bien significativo. Y hubo un ingrediente ideológico, sobre todo inicialmente. El primer gobierno Vázquez sabía aquella idea de la sociedad responsable del delincuente como un paciente a tratar, digamos así. Asustaba la palabra represión porque asociaba a la dictadura, de algún modo. Y todos sabemos que la política de seguridad es prevención, represión y rehabilitación. Y hubo claramente un ingrediente ideológico en el inicio. Luego la realidad fue imponiéndose y desgraciadamente superando cada día más. Y el delito creciendo. Eso es un hecho incuestionable, ¿no? Las 20.000 o 22.000 rapiñas y los 400 homicidios están allí. Y esos han ido creciendo en los últimos años. Quiere decir que el fenómeno no tiende a decrecer, sino al revés, a agravarse. Pero si no es una cuestión de recursos... Lo que a uno más le preocupa porque dice esto, por este camino no vamos, digamos, ¿no? Bien, pero si no es una cuestión de recursos, porque evidentemente, o por lo menos no solo una cuestión de recursos, ¿es una cuestión de qué? Lo que uno ha visto como experiencias, en Bogotá, por ejemplo, en Medellín, yo he visto, he estado en barrios que se han recuperado y ha sido con un programa, sin duda, muy costoso, pero con una fuerte presencia del Estado, ¿no? Recuerdo hay un barrio que era muy marginal, en Medellín, que hasta se le puso una escalera mecánica, cielo abierto, para integrar el barrio, digamos, que estaba en una favela, digamos así, a la parte, digamos, llana de la ciudad. Y lo que fue era eso, digamos, una especie de shock del Estado, ¿no? Con una dificultad que hoy es muy grande, porque la inserción laboral de la gente no preparada hoy se ha hecho más difícil que nunca, ¿no? Ya no hay bolsas para cargar en el puerto, o sea, las oportunidades de trabajo son más tecnificadas, están más vinculadas, cada vez más a la economía digital, a la sociedad digital. De modo que eso no es sencillo, pero es evidente que sólo de ese modo con un enfoque global que se puede ir produciendo. Toda la vez, personalmente, claro que imposible, pero me parece que hay que tomar un lugar y allí hacer, digamos, la experiencia de lo que debería ser. Hay algunos lunares exitosos, algunos de los colegios, ¿estos? Que tanto se discuten, pero que son importantes porque han hecho demostraciones allí de posibilidades de éxito. Pero, digamos, son lunares en un mar mucho más complejo. Pero es la acción del Estado. En definitiva, los desequilímeros sociales están a cargo del Estado. Es lo que el Uruguay viene haciendo desde el inicio del siglo XX, ¿no? Ahora, el diagnóstico previo a la confección de políticas públicas es clave, ¿no? Y en ese sentido, usted dijo algo hace poquito que le generó mucha crítica. Ya que lo mencionó, usted mismo habló de la presencia de la droga y lo que dijo sobre el narcotráfico. Si me permite, propongo repasar sobre todo la reacción que tuvo su comentario. A ver, director. Hace 10 años, ¿se hablaba de bandas de narco? No se hablaba. Y eso fue bajo este gobierno frentista. En el mejor de los casos, eso que dice el doctor Sanguinetti es equivocado. En el mejor de los casos. ¿Por qué en el mejor de los casos? Porque también puede ser deliberadamente desinformado. La pasta base entra en Uruguay en 1997, 1998, durante la presidencia del doctor Sanguinetti. Bueno, mire, yo diría que no es un tema para enojarse, digamos, y menos para atribuir intenciones, porque no es ese lugar en el cual a mí me interesa debatir el tema, digamos. La pregunta es si reafirma sus dichos o si pudiera explicar un poco más el alcance, ¿no? De lo que dijo o quiso decir. Lo que me parece es que hay un hecho objetivo. En los últimos 8 o 10 años, en que el ministro Bonomi empezó a hablar de los ajustes de cuenta. Antes no se hablaba. Y las cifras de homicidios tampoco reflejaban la existencia de un fenómeno tan fuerte como se ha reflejado en los últimos 8 o 10 años. Eso, lo dije. O sea, no es que no existieran antes, pero que crecieron ahora. Creo que objetivamente es así. El ministro vagamente habla de que la pasta base entró no lo demuestra demasiado. Después dice que creció en la época del gobierno de Jorge Valle. Bueno, podrá ser así o podrá no ser así. Y si es así, yo no lo soy el que voy a negar. A mí lo que, digamos, no comparto, por usar una palabra suave, es que se niegue a la realidad. Ese es el tema. Que, digamos, que las bandas están, que los ajustes de cuenta aparecieron en el léxico oficial hace 7, 8, 10 años o algo así, es así. Y esos ajustes de cuentas, que al principio eran presentados como menos delito, como que el muerto era de segunda, digamos así, y que a su vez era una cosa ajena a la normalidad, tenían la doble significación. No solo del muerto, que son todos seres humanos, sino además la otra significación, de que si eran ajustes de cuentas, eran bandas que se estaban enfrentando y ajustando cuentas. Y eso es un fenómeno de los últimos años, objetivamente mirado. Bien. Aún visualizando esta realidad que tenemos desde la perspectiva de la seguridad o inseguridad ciudadana, desde la perspectiva de la criminalidad y demás, el eslogan del cambio en paz del 84, digamos, y esto va al panel primero, si me permite, el invitado, ¿les parece ajustado o es como plantearse, bueno, es el mismo cambio en paz salir de una dictadura que salir de un eventual gobierno del Frente Amplio? No, 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 situaciones muy distintas, no, nada que ver. Lo que ocurre es que el cambio en paz, que el otro día salió una nota, lo que es la memoria, salió una nota interesante del observador contando la historia de ese eslogan, historia que le aseguro que a mí me fusilaban y yo no recordaba. La contó Alvaro Enchaín, que dice que la agencia había preparado otra, digamos, otro eslogan mucho más frontal y que yo vine con eso, lo contó Alvarito, yo le aseguro que no me acordaba para nada. Y dice que, yo le dije, no, tiene que ser el cambio en paz y que el director de la agencia, Seruzi, le dijo, no, vas a quedar muy débil frente a los militares y que tal y que cual, y que yo le dije, no, mirá, el tema es que la gente quiere salir de la dictadura militar, pero no quiere retornar tampoco a los conflictos previos a la dictadura. Yo creo que el cambio en paz es lo que mejor refleja y que fue al final el eslogan que salió y que para mí no era un eslogan, simplemente había salido en un discurso y como vi que era bien acogido, lo seguí usando. El otro día salió esa expresión ahora aludiendo a lo que es un cambio sustantivo, no que sean cosas parecidas. Eso fue pasar de una dictadura a la democracia. Ahora se pasa, sí, de una hegemonía muy fuerte de un partido mayoritario, con mayorías absolutas, al otro signo de ocurrir el cambio. Por eso dije, y que tendrá que ser en paz también, en el sentido de sin revancha, sin odio, buscando los cambios que tienen que ocurrir dentro de un pensamiento democrático y conviviente y tolerante, como es el estilo que el país debe cuidar y preservar. Bien. ¿Qué les parece ese eslogan a ustedes hoy? ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que fue un eslogan de un momento, yo creo que no, hoy no tenía nada que ver. Es mi adorable adversario. Yo lo adelanté el otro día. Yo creo que su rol en la campaña es muy interesante. Primero porque dijo que no lo iba a hacer, y 82 años no es poca cosa. Yo la verdad que lo respeto con la energía que tiene, ¿no? Pero me parece que tenía que haberse quedado en su casa haciendo otras cosas. Pero esa es su decisión. No hay drama. Puede ser su opinión. Por supuesto, por supuesto. Lo que me preocupa, Sanguinetti, es que usted está jugando en política como ya jugó en otras oportunidades, a mi criterio. Y me acuerdo de 94, cuando estaban los tres partidos, se acuerda, 30, 30, 30, el debate aquel que tuvo con Tabaré Vázquez, lo volví a escuchar ayer para recordar, usted puntualizó en ese tema, marxismo, marxismo, Cuba, comunismo, y hoy empieza a hablar de narcotráfico, bandas de narcotraficantes, Venezuela, que va a ser, poco menos que el parteaguas, me parece que está polarizando y creo que usted es un bicho político de fuste. Me parece que está polarizando la cuestión cuando en realidad los problemas que tenemos se solucionan de otra manera. Venezuela no es un tema que parte las aguas y no es un tema que es fundamental para los uruguayos hoy. Creo que tenemos otros problemas muy serios para resolver que la izquierda no los ha sabido resolver, entre otras cosas. Yo no tengo ninguna intención de polarizar. La polarización me parece que no es buena. No tengo ninguna intención de polarizar. Ni digo todo lo contrario. Lo que pasa es que hay temas que sí son definiciones de principio que hay que plantarlas como tal. Cuando yo digo el balotaje en definitiva va a ser entre los que de un lado están diciendo que Venezuela es una democracia y del otro lado estará diciendo lo que decimos que es una dictadura. ¿Estoy analizando la situación de Venezuela? No. Estoy diciendo que el ciudadano uruguayo el ciudadano uruguayo a mí lo que me importa es lo que dice el uruguayo el ciudadano uruguayo que diga que eso no es una dictadura es porque no cree en la libertad de prensa porque no cree en la economía de mercado porque no cree en la libertad de los partidos políticos ni en las garantías electorales que es lo que está sufriendo Venezuela. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Despersonalizar de algún modo el debate porque el balotaje no es entre partidos y yo lo que digo es tampoco es entre Juan o Pedro es entre concepciones distintas que hoy, hoy de algún modo aquí en el Uruguay se están alineando de ese modo. Y son realmente divisiones de principios porque cuando oigo hablar a mucha gente que sostiene que Venezuela es una democracia lógicamente me preocupo me pongo sí enfrente porque se está conectando la violación de todos los principios y de todas las concepciones democráticas liberales que nos inspiran y que inspiran la constitución uruguaya estamos sí en una situación de ese tipo pero no es que personalmente lo estemos polarizando es que lo que se está diciendo lo que se está diciendo ya es muy polarizante o muy radical y sobre principios ¿Usted cree que es determinante para el uruguayo? eso se usó en Venezuela en Brasil se usó en España es una campaña que se usa en otros lados ¿Usted cree que eso es un elemento determinante para el elector uruguayo para votar en el balotaje? Yo no sé si lo será o no será lo que digo que sería bueno que fuera así porque eso es una definición de principios no son anécdotas no es la anécdota venezolana no es Maduro dijo o Maduro no dijo murieron 17 o murieron 20 en la diálisis no es eso es una definición de principios es un uruguayo que diga eso bueno no está sosteniendo convicciones democráticas y eso es objetivo y desde mi punto de vista es muy importante de fondo ese es el debate de fondo de la vida política bien ¿qué opinás Graciano? retomando la idea del eslogan del cambio en paz o sea uno solamente puede comparar lo diferente porque lo que es igual no lo puede comparar por lo tanto siempre es un desafío comparar situaciones diferentes y encontrar similitudes ahí está digamos la destreza del que quiere analizar las cosas porque dos cosas iguales uno no las puede comparar por lo tanto asumiendo que son dos situaciones distintas la salida de la dictadura y el fin del ciclo del frente amplio asumiendo que son situaciones distintas si tienen un común denominador que es la voluntad de cambio de quienes en aquel momento y ahora entienden que es necesario dar vuelta a la página en aquel momento la violencia que estaba instalada en la sociedad básicamente tenía como actor fundamental al estado a través de las fuerzas armadas que controlaban el sistema dictatorial y que limitaban las libertades perseguían gente torturaban bueno todas las cosas que sabemos que ocurrieron y el eslogan que levantó el doctor Sanguinetti en aquel momento del cambio en paz de alguna manera pretendía dar un mensaje de que esa transición que empezaba porque en definitiva era una transición no eran elecciones perfectas no eran elecciones 100% democráticas había candidatos proscriptos pero el mensaje que se transmitía era el de bueno esto lo vamos a hacer en paz hoy volviendo al concepto de comparar lo diferente hoy también hay una voluntad de cambio y también está presente en la sociedad hoy la violencia pero hoy la violencia básicamente no la ejerce el Estado a través de un régimen despótico le realizan civiles particulares bandas de delincuentes bandas de narcotraficantes bandas de delincuentes organizados o delincuentes sueltos que están asolando a la sociedad y en ese sentido el doctor Sanguinetti es un firmante de la campaña para cambiar la constitución en procura de introducir mecanismos que bueno den más sustancia al Estado para combatir el delito me gustaría preguntarle sobre este punto concreto si usted cree o coincide en ese enfoque de que hoy también la violencia está presente y es el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya primero un pequeño matiz sobre lo anterior era así un cambio en paz porque pretendía hacerlo ya que la violencia había sido la militar y antes había sido la violencia política digamos la violencia guerrillera porque perdimos la libertad después de haber perdido la tolerancia es decir hubo una acción de violencia que estuvo que precedió el golpe de Estado por supuesto no justifica eso el golpe de Estado en ninguna hipótesis pero digo sí que fue un hecho históricamente precedente y que fue un factor de desestabilización por eso cuando hablábamos en paz decíamos en paz para que los militares salgan de escena en paz para no retornar a aquella violencia la expresión que dije el otro día y no me enamoro de ella y no es un eslogan simplemente salió en el curso de unas palabras espontáneas aludía a que hoy pretendemos justamente cambiar parámetros básicos de diferencia que tenemos con el gobierno frentista pero no con espíritu de revancha no con la cimitarra de decir que bueno como el plan Ceibal lo hizo el doctor Vázquez lo vamos a arrancar y le vamos a eliminar la cebalita no eso es lo que quería decir tenemos que producir un cambio que para nosotros es muy importante y que va en principios yo diría fundamentales hasta ideológicos diríamos porque hay un ingrediente ideológico en el enfoque de seguridad hay un ingrediente ideológico muy importante en la inserción internacional comercial del país que es muy importante muy importante para defender el empleo el empleo hoy es decir son sin duda ha habido una también un ingrediente ideológico muy fuerte en lo que fue la reacción esa sí revanchista que se pretendió para dar vuelta la reforma educativa que habíamos impulsado nosotros en nuestra segunda presidencia de modo que lo que estamos diciendo es eso vamos a cambiar sí todos estos principios pero no es que vamos a ir con espíritu y ánimo de venganza o de revancha sino todo lo contrario eso es lo que en todo caso estaría detrás de esa frase y eso es lo que ajustaría como intención a esa palabra Sanguinetti justamente hablando de componentes ideológicos y pensando en cómo eventualmente poder lograr el cambio en paz que usted propone porque de alguna manera más allá de y con todos los matices posibles en busca de coaliciones para las elecciones y por más que usted habla de las familias ideológicas hay componentes ideológicos y hay diferencias entre blancos colorados y mucho más ahora ante el surgimiento y el fortalecimiento de una de un centro bien marcado que tiene partido que tiene candidatos ¿no? sin duda sin duda también las hay adentro de los propios partidos ¿y eso cómo se salda? fíjese en el partido nacional por ejemplo en el tema seguridad hay dos posiciones el doctor Larrañaga sostiene una el doctor Lacalle Pobo u otra nosotros de repente estamos a mitad de camino entre ambas digamos así pero usted firmó ¿no? ¿eh? usted firmó no no yo no firme Marta sí yo no la que manda firmó yo no y no me dio la orden en este caso así que no firme este no firme por razones de principio porque yo entiendo la intención del doctor Larrañaga la buena intención la buena intención de salir a buscar el concurso de la gente para expresar lo que es un evidente de clamor popular frente a un problema que está allí que todas las encuestas dicen y uno lo oye la verdad porque todas las familias lo vivimos y lo sufrimos y está cuando Marta ahora dejó de manejar descansamos ¿no? porque a mi hija en cambio la saltaron tres veces en el auto por ejemplo entonces es un tema muy generalizado entonces uno entiende la intención con la cual el doctor Larrañaga se lanzó a esto por razones jurídicas yo no lo compartí no es que no comparta que se modifique el allanamiento en octubre estoy de acuerdo pero los otros ingredientes que él incluye son más discutibles y en todo caso no son materia constitucional ese es el punto o sea lo he sostenido en otro momento en otras circunstancias para otros temas digo no eso es un tema de ley ¿no? una guardia republicana o una estructura policial no va en la constitución esa es la razón por la cual no firmé pero en nuestro movimiento en Ballista dijimos que cada uno responda a su sentimiento y a su convicción unos firmaron otros no firmamos pero vuelvo a decir también de ese mismo modo repudio el modo con que se le ha enfrentado a veces de un modo extraordinariamente intolerante al doctor Larrañaga como si fuera un factor de odio o de violencia porque nada de eso apelar a la gente para que vote nunca podrá hacer eso es otra es otra cosa digamos ¿no? de modo que este es el el sentido con el cual estamos este manejando manejando esta idea es decir tiene que venir un cambio ahora dentro hay diferencias y las tenemos que transar y yo lo que estoy diciendo y lo sosteniendo desde el primer día en que salimos al escenario electoral este inesperadamente inesperadamente para mí también este demostrando una vez más lo que es la versatilidad de la política los escenarios cambiantes de la vida política y de la vida social este de los países y en este caso mi partido porque personalmente lo que lo que me movió y motivó fue en aquel momento la situación tan precaria en la cual había caído mi partido por falta de conducción sostengo que debe hacerse antes de octubre ¿por qué? porque hay que ofrecer una alternativa no es decir estamos contra el frente que se caiga todo vamos a sacar la mayoría no es ese el tema vamos a ofrecer una alternativa es decir queremos hacer otra cosa el frente está en contra de los tratados de libre comercio bueno nosotros estamos a favor ¿por qué estamos a favor? bueno porque creemos que el mundo está en un proceso de globalización complejo que nuestras dificultades de empleo están muy referidas a ese tema porque el Uruguay por su dimensión solo crece a través de la exportación no a través nunca del mercado interno que es un reflejo de lo que puede hacer la economía exterior del país entonces esas cosas son las que tenemos que definir antes ahora como dice usted con razón si tenemos diferencia quien duda que un herrerista y un vallista tenemos diferencia sobre la laicidad de la república porque tenemos diferencia el rol del estado el rol del estado la participación el rol del estado sí señor el rol del estado la gente porque yo me apoyo en lo que me parece que recién sugería bueno primero una confirmación que creo que todo el mundo sabe a esta altura y es que el expresidente Sanguinetti ingresa a la cancha no solo para ganar la interna de su partido sino para esta es una apreciación que yo hago para marcar los grandes lineamientos de la estrategia que la oposición debe recorrer en conjunto con el fin de que por lo menos por este plazo se agote el periodo frente amplista lo que demuestra su condición de liderazgo que algunos no la quieren ver y otros sin prejuicio ninguno y al contrario te diría que hasta con admiración la vemos notoriamente al punto tal que ya aún sin ganar la interna de su partido está sugiriendo cuál debe ser la estrategia de la oposición y hace bien Sanguinetti desde la perspectiva electoral no porque yo necesariamente lo comparta que acá nos dividimos los que ven a Venezuela como una dictadura y los que no se animan a decirlo yo igual no exageraría tanto acerca de creer que los ciudadanos que votaron al frente amplio creen que en Venezuela no hay problemas de autoritarismo y de legalidad ¿se entiende lo que quiero decir? estoy seguro que mucha gente no, no estoy seguro por eso mismo creo que muchos ciudadanos del frente quizás no voten al frente bien, muy bien quizás le voten a usted bueno vamos a ver lo que sí quería apuntar es que me parece que también hay otra forma de ver esa segunda vuelta y tiene que ver con lo que recién Sanguinetti usted mismo decía tiene que ver es obvio que sobre estos puntos seguramente la oposición aparece muy junta muy monolítica pero hay otros y que tienen que ver también con una mirada de ver la política la república el mundo que tiene que ver con los principios de la laicidad que tiene que ver con el rol del estado que tiene que ver con la agenda de derechos y a mí me da la sensación que muchas cosas seguramente usted está más cerca de alguna de las cosas votadas por el gobierno del frente amplio que digamos el pensamiento liberal conservador consejo anti algunas sí y otras no bien pero quiero decir hay muchas formas de ver ¿se entiende lo que quiero decir? hay cosas en las cuales evidentemente como yo recién decía en la laicidad tenemos una concepción distinta entre un herrerista y un vallista claramente también hay digamos fenómenos contradictorios adentro del propio frente porque yo empecé a escribir sobre la despenalización del aborto hace 40 años o más saqué un artículo en uno de mis de mis libros reflotando en la época de la dictadura sobre ese tema y luego terminamos en el primer gobierno del doctor Vázquez con un veto del doctor Vázquez o sea presidente socialista que vetaba eso y fue una situación bastante curiosa porque usted senador votó a favor no, no solo voté era el portavoz porque justamente mi colega legisladora frantista muy inteligente recuerdo la senadora Perkovich que era una gran legisladora muy estudiosa y seguro estaban inhibidas porque tenía que pelearse con su presidente y de algún modo me tocó ser el portavoz con lo cual estoy simplemente diciendo que eso es el vallismo ese es el vallismo esos son digamos el espíritu reformista progresista del vallismo de lo que construyó las instituciones sociales del país ¿no? estos días se ha discutido tanto el consejo salario bueno el consejo salario es una construcción de un gobierno muy progresista muy olvidado hasta ahora ahora por suerte se ha empezado a nombrar el doctor a mesa que fue un gran presidente las asignaciones familiares que también nacieron en aquel momento en el gobierno de la doctora mesa esa es la construcción vallista los entes autónomos yo no soy contrario a que no exista al revés he defendido muchos entes lo que también defiendo si es que esos entes estén en competencia porque eso son lo que los tiempos exigen eso es lo que sostengo es decir no estoy hoy abrazado a los viejos monopolios que en su tiempo pudieron tener sentido porque había un monopolio no había empresa digamos pero hoy no la empresa del estado tiene que demostrar que es eficiente que tiene capacidad de competencia y lo va a hacer y lo va a hacer el banco seguro entró en competencia y allí está y se fundió el banco seguro no sigue siendo la mayoría la SAFAP la SAFAP hay una del estado y hay otras privadas cuál es la que va más bueno la del estado es la que tiene más afiliados es decir lo que sí estoy cada día más convencido es que tenemos que apuntar a la eficiencia que tenemos que apuntar a la productividad cada día estoy más convencido porque he andado mucho por el mundo ahora menos porque ando ando más bien en lugar de por el mundo ando por el mundo interior digamos mañana me voy a Rocha por ejemplo las Cano el Chuy y Rocha ando mucho más en eso pero uno lo ve en el mundo la batalla esa incluso lo he visto en Europa cómo ha sufrido Europa en la pérdida de competitividad además nos hemos metido ahora el mundo se ha metido en una en una guerra comercial entre China y Rusia que nos repercute que nos repercute nuestro comercio exterior tiene que liberalizarse tiene que tener la capacidad de competir fíjese lo que nos pasa en China competimos con Australia y Nueva Zelandia en los alimentos China es el primer comprador y nosotros en nuestra carne pagamos 16% en unas cosas 12% en otros nuestros competidores nada nada y entonces ese tipo de cosas a mí me mueven mucho y por eso mismo indudablemente los entes autónomos los entes autónomos tienen que cada día más ir a la eficiencia cada día más ser eficientes cuando ahora se habla del cambio de la matriz energética por ejemplo nosotros lo planteamos en su momento y las cosas que se han hecho ahora responden a una ley la ley de marco energético y la otra ley de inversiones de energía que se hizo en nuestro en nuestro periodo que motivó dos intentos de referéndum que se hicieron contra esas leyes ¿no? y que son las que hoy han permitido justamente la existencia de la 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 los aportes privados de fotovoltaica o de eólica ¿no? Sanguinetti me permite disculpe que le interrumpa o no si son eficientes o no pero digo todo eso ha sido posible por leyes que nosotros hacíamos tratando de que entrara en competencia disculpe que le interrumpa me gustaría que también pueda participar Verónica que tiene alguna pregunta para usted evidentemente el crecimiento del partido colorado viene de su mano usted está pidiendo el voto y es la carta que el partido nacional tiene esto es mi opinión verdad para poder realmente cambiar el signo del gobierno y acceder ¿hasta dónde llega Julio María Sanguinetti? ¿alcanza solamente con acceder al gobierno o usted va a ser una figura en caso de ser así que va a seguir de algún modo liderando la postura del partido colorado vamos a suponer que gana las internas como hoy las encuestas parecen darlo y se va a convertir en una especie de pieza fundamental en el gobierno eventual de un partido nacional que vamos a ayudar no tenga dudas si eso ocurre ¿en qué lugar el que me toque? el que me toque no voy a pretender ser la primera figura porque no es así salvo que me tocara la presidencia cosa que hoy parece lejana pero que la política es la política tampoco hace un año pensaba ser candidato y ahora miren la zarabanda que ando lo que sí planteé de primer día es la necesidad la necesidad de una coalición y la necesidad de acordar y la necesidad de buscar caminos de entendimiento eso es lo que he hecho toda la vida vamos a entendernos porque no es que lo invento ahora ¿cómo salimos de la dictadura? ¿salimos al tiro? no, salimos en un acuerdo con el general Sereña y con el doctor Quiariro y pactamos con los militares desgraciadamente el partido nacional en aquel momento seguía otra estrategia y caminó por aparte pero lo hicimos así el primer periodo nuestro gobierno ¿cómo fue? con la gobernabilidad de Wilson un acuerdo flexible la segunda presidencia nuestra en cambio fue realmente un gobierno de coalición tuvimos los cinco años con el partido nacional que entonces presidía el doctor Volonté que le decía en el primer ministro le decía en el primer ministro porque justamente él era un aporte sustancial y los cinco años funcionó y por eso pudimos hacer la reforma de la educación y la reforma de la seguridad social en esta oportunidad ¿cómo se visualiza usted en ese escenario? sin ninguna duda sin ninguna duda en la eventualidad esa ayudando desde el lugar que me toque sin ninguna duda como primer ministro igual que Volonté llegado al caso claro de algún modo yo lo veo como canciller espero que no espero que no bueno usted sabe que hay un presidente que fue canciller después hay uno solo en la historia y no le disgusta la idea Cerrato Cerrato fue después de ser presidente fue Cerrato y por eso estuvo en la conferencia de San Francisco cuando se creó Naciones Unidas nada menos pero bueno no estoy descartelo que vaya a ser canciller pero va a ser senador también descartó que va a ser candidato no le creo no le creo bueno las situaciones de la política pero usted sabe bien por qué cambié es clarísimo por qué cambié estos días si alguna duda había cifra lo dio clarito con la historia cuando ahora nos daba 14, 16% y mostraba la línea en abril que estábamos en 3% y esa fue la desesperación que me llevó realmente a salir como salimos y que hoy me deja muy contento y muy tranquilo una pequeña duda entre nosotros conmigo mismo que no se entere nadie usted considera que la calle Ponce un buen candidato para el balotar es un candidato que la primera versión digamos lució más allá de un juvenil por decirlo de algún modo por definirlo la positiva una irrupción muy interesante produjo una revuelta dentro del partido fue un proceso de renovación muy fuerte dentro del partido nacional ya para una segunda vuelta eso no eran factores tan importantes hoy estamos 5 años después creo que es un buen candidato ha madurado basta oírlo hablar basta oírlo explicar basta oírlo escuchar hoy es una figura no tan individualista y topadora como era en su tiempo me parece que es una buena figura como también lo es el doctor Larrañaga a quien tanto aprecio o como lo son los nuestros también porque tengo la mejor opinión de Ernesto Talvi y de Pepe Morín que son en este momento mis competidores y en todo caso mis correligionarios pensando en ese futuro inmediato usted además de la candidatura a la presidencia por la cual va a competir en cualquier hipótesis ¿encabezaría la propia lista del Senado o del sector urbanista? casi seguramente casi seguramente si me voy a quedar ahí todo el tiempo ya no le aseguro demasiado eso veremos y otra cosa porque creo que la insinuidad me gustaría que nos quede claro a propósito de la estrategia a ver si entendí bien una vez que en junio se definan los candidatos a la presidencia de cada partido ¿es ahí que blancos y colorados partido de la gente partido independiente deberían acordar un programa de gobierno y no en ese último mes que se para octubre noviembre? pienso que sí que cuanto antes lo hagan será mejor porque hay que darle confianza vuelvo a decir la política en definitiva es un ejercicio de confianza es un pacto no escrito entre un gobierno y el que vota es un pacto de confianza usted no vota si no tiene confianza podrá concordar más podrá tener diferencias siempre las va a ver sobre todo los muchachos tienen que saber que unanimidad nunca va a haber el día que estén 100% de acuerdo con su propio partido preocúpense y no ya con un gobierno ahora Sanguinetti ese pacto con miras a las próximas elecciones es un pacto entre blancos colorados partido de la gente partido independiente que eventualmente ante un escenario también posible y es que vuelva a ganar el frente amplio pero sin mayorías parlamentarias esa coalición va a persistir con el objetivo de gobernabilidad o tal vez no no yo creo que la coalición está pensada para el gobierno no para la oposición no estamos pensando ni proyectando ni pensando para ser opositores estamos trabajando pensando y soñando como un ser gobierno no pero también pueden integrar me refiero para los que terminan también integrando el parlamento la otra eventualidad ya se verá digamos las circunstancias políticas lo dirán pero en todo caso creo que vamos a estar ahí y es inevitable que si gana el frente amplio de la elección seguramente si eso llegara a ocurrir sin mayorías es imposible que el partido colorado los ballistas acuerden cosas puntuales porque habrá que negociar sí o sí porque ya un partido no tendrá las mayorías y yo creo además que eso fortalecería la democracia mire una cosa es una coalición que no podrá existir con el frente amplio claramente pero sí naturalmente acuerdos en leyes cuántas cosas cuántas cosas en nuestro gobierno nos acordamos con Astori no con todo el frente pero sí con el Astorismo el Astorismo nos acompañó en muchas cosas en muchas soluciones bueno ¿dónde está el Astorismo hoy en la fuerza política del frente amplio? bueno yo creo que hoy ese es uno de los cambios más importantes el otro día en un análisis que había con politólogos les decía acá ha habido dos cambios fuertes en los últimos seis meses uno el resurgimiento colorado otro el rechazo a la candidatura de Astori con todo lo que ello significa como cambio en el equilibrio en el eje político del frente amplio porque notoriamente ha sido el sector moderado el sector que manejó la economía a lo largo de todos los años estos y que más allá de las diferencias que tenemos y que seguimos teniendo con él marcó digamos una línea de continuidad en buscar el equilibrio fiscal etcétera que no lo logró pobre porque no lo dejaron pero este pero en todo caso no fue a romper la deuda externa y hacer aquellas cosas apocalípticas o sea no es Adam Smith versus Marx en todo caso es que tan tapio la se le da a la mano invisible de Adam Smith será eso que ya no es Adam Smith versus Marx en todo caso que tan tapio la se le da a la famosa mano invisible de Adam Smith bueno la mano invisible es un tema lindo un día de esto tendríamos que hacer una audición tuve una audición este año cuando se celebraron los 200 años de Marx que el PICNT me hizo el honor de invitarme con Abdala y estuvo muy sí Abdala hacía la ortodoxia marxista lerenista y yo hacía no la ortodoxia liberal pero sí lo otro porque me acuerdo que empecé con una lectura de Marx y una sorprendente de Adam Smith diciendo lo que eran las coaliciones de empresarios para manejar los precios y los salarios porque al pobre Adam Smith le indiga las cosas más espantosas cuando fue un gran pensador un gran humanista bien habló de salarios solo para cerrar los consejos de salarios deberían ser por empresa y no por sector ¿cómo me decía? los consejos de salarios deberían ser por empresa y no por sector lo acabo de decir lo acabo de decir es una institución que nació con el vallismo siguió por el vallismo pero tiene que tener modificaciones que es lo que pregunta Victoria podrá tenerlas pero para empezar la gran modificación es la actitud del Estado hace un par de meses o algo así fui a visitar al PYNT y lo hice y les dije miren los consejos de salarios son una institución que conozco desde niño antes había elecciones mi padre que era director de trabajo organizaba las elecciones y era todo un tema con las urnas con todo después se usó el sindicato más representativo para eliminar la elección lo que sí les dije lo que sí iba a haber más imparcialidad el Estado en estos años no ha sido suficientemente moderador entre una posición y la otra ustedes jugaron de locatario el sindicalismo entraba ganando siempre bueno hay que ser un poco más moderador porque vuelvo a lo mismo tenemos que instrumentar los mecanismos de productividad el tema no es el salario es tanto el salario como el empleo y el empleo y el empleo hoy está muy en juego Julio María Sanguinetti ha sido un placer tenerlo y escucharlo quiere ver el resultado de la encuesta que hacíamos por Facebook para todos nuestros televidentes allí se preguntaba si entendían que la candidatura de Julio María Sanguinetti a la presidencia era una cosa positiva o negativa en un 75% positiva bueno salimos bien ganó con la positiva salimos vivos que paradoja gracias por habernos acompañado nosotros tenemos una pausa y cuando regresemos reflexión final de nuestros panelistas no se desprende no se desprende